Música Lo tenemos controlado como el mediocampo del Barça En Zaragoza mucho hablar, bla bla que ya aburrís Con ese rap mediocre no convences, no tienes talento Careces de flow, dejaos de experimentos, frikis Dame fuerza y tensa la cuerda floja El tren ya se marchó, me empateo de bombo y caja Mi mirada es pictante ante tus ojos salvajes Y haré viajes por mi interior para encontrar lo que no encaja Es mi turno, el tuyo se ha gastado Compi, estoy haciéndole un pinch en el beat como un skateboarder No, blim, blim, no, Lil Wayne, sí, I press still, prim Los yoncos ya sonando tocho, jalándose a tu ranking Pausando el terror como Enriqueta Martí Paso de la queta, me deja como Stephen Hawking No me creo tus films, aquí rodamos realidad Valoramos el rap de verdad y ofrecemos calidad al mic Oh, 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 Villa, Lock, 9, FM, Plancs ¿Cómo, cómo, cómo, cuánto? ¿Cómo es lo mejor que tengas? Y corre, desaparece de aquí Oh, 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 Villa, Lock, 9, FM, Plancs Classics, como, 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 cono, es lo mejor que tengas y corre, desaparece de aquí. Mira, la clase del tipo que las diva, las sílabas y las afila, sin falsificar su firma. Suicida, mi cabeza enferma, rapea en un rollo 90-60. No inventas una f***, efemania, sprint, intenta seguir mi sprint. Liembla, sus piernas soplan viento de galerna, y entre tanta mierda moderna, que no fue la verga, la mendiga, hago privas de rappers, maricas, frikis. Cooking kids, follando en el beat, niñatos como en Deka, toyacos del 30, que aprendan. GZ, GZ, respeta al Fela, que hace mierda verdadera, y no escribe por vela, fama, ni sus clubbies. Oh, f***, remember me, el tema fue así, 50, me sube a la polla, siempre fui de viking. No sé si es verdad lo que me cuentan de ti, pero si no te gusta el semen puta, que bien disimulas. Oh, 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 lo que hay, FM, Classics, como, 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 cono, es lo mejor que tenga, si corre, desaparece de aquí. Oh, 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 Villa, Ukraine, FM, Classics, como, 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 cono, es lo mejor que tenga, si corre, desaparece de allí. Living la vida, que sí, rap, hooligan, tifosi, que no me tosen, lo reviento así, sin anestesia. Tu grupo de media mierdas no es digno de catar mi elixir. Si quieres aplausos gratis, tu sitio el 15M, pardi, aquí no hay resonen, estrictos como Pierre Luigi. No vas a encontrar amor, ni un Gucci Gucci, dame el cuchillo, voy a hacerlo yo, como Gucci. Tengo clase en el rapeo, solito el viento ni me despeine, disparando al espejo, loco como en la jaine. Controlando tu cráneo con el empeine, que yo me quise mucho y ahora puedo quererla. Y mi perla no se la voy a dar a fucking bitches, yo y mi peliculón, yo y mis sketches. ¿Qué coño hacéis con el rap? Cajo en la puta leche. Ya estamos espabilándolo, Lázaro, levántate y anda con mi panda, tejiéndolo, llámalo, Crash. Oh, 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 wow, you know Crackine, FM, Classics. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cuál es lo mejor que tengas y corre, desaparece de aquí? Oh, 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 wow, you know Crackine, FM, Classics. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cuál es lo mejor que tengas y corre, desaparece de aquí? Gracias por ver el video.